Bueno amigos, bienvenido un día más y de nuevo Enki Gaming TV, desde un mejor de PC de Youtube Estamos de nuevo con el gran juego que es el Gamedev Ticón, es un juego del año para muchos y para mi sin duda nos amores también y vamos a seguir retornando con nuestra campaña la estaba yendo muy bien en los últimos gameplays, así que vamos a seguir un poquito más con esta campaña que por cierto tiene bastante acogida, tiene bastantes reproducciones, bastantes me gusta, comentarios se agradecen no está viendo tantos como yo esperaría, me gustaría que hubiera más comentarios la verdad con su herencia, críticas, ideas, ideas constructivas por supuesto, ideas constructivas y nombres, posibles nombres para juegos y todo eso, no estoy viendo muchos comentarios pero bueno, esperamos que haya más comentarios, pero a nivel de reproducciones y de me gusta está teniendo bastante deseo en mi canal, así que bueno, sin más dilación vamos a entrar ya en materia y vamos a darle más al juego, dice la crítica del juego hemos llegado a las primeras, aquí lo hemos dejado donde estaba justo donde terminó, en el anterior gameplay dice críticas del juego, han llegado a las primeras críticas de los caballeros, de los caballeros el juego que vamos a lanzar, ahora sí, de los caballeros, más por favor, de Stargame hijo de puta, no me pasas del nuevo, dice medieval y estrategia es una muy buena combinación informe del game, muy entretenido, game hero y 7, una buena experiencia ahora, ahora, all game, volví a las andadas y me estaba dando menos nota all game de las que me daba antes dice, inversión, estimado señor, señor, soy el consejero del director financiero de Womoba OIL LIMITIC en Nigeria, le escribo porque conozco su reputación y febridad nuestro director financiero, hemos utilizado a invertir 2,5 millones en Suricato esto está mal conocido, Suricato Software es posible que hemos puesto esta cantidad en un banco seguro pero el banco requiere su confirmación para que se lo pague una fe y si desea recibir estos fondos, debe hacer un único pago de verificación de 120.000, confío en usted no, lo he hecho así, por si acaso, esto va a ser un medio tipo vale, vamos a ver cómo vende esto es una manera popular, así que tiene que vender bastante vale, vendiendo más o menos chachi vale ahora, ya, yo rápidamente, al mismo general tiene una nota de un 8, que está bastante bien al mismo informe de juego esta es otra joya, de las muchas que tengo en mi empresa de las muchas joyas que tengo en mi empresa no le digo suprema logro de brosqueado oro, vende medio millón de copias de un huevo si lo digo en el distribuidor, uff, chiquito lograzo medio millón de copias sin ayuda sin ayuda de ningún distribuidor sino yo mismo entonces acabamos de enterarnos no, noticias del sector acabamos de enterarnos de que los caballeros de que los caballeros recientemente lanzados por Sudicato Software han amasado más de 500.000 en venta 500.000 unidades al fin, no diría 500.000 unidades en venta si juego fuera un disco de música habría tenido clasificación de gol ah, wait ah, wait partiendo la pana nos preguntamos cuánto más podrá vender vamos, ya lo verás vale, venga vamos a hacer tú entrenate ya, entrená hazme reto de innovación y tú también hazme reto de innovación también vale reto de innovación venga las dos ahí entrenando a todos mira mis chicos vale, vale, vale noticias parece que varias empresas han sido víctimas de unos estafadores nigerianos los estafadores ofrecían grandes inversiones de dinero a las compañías pero seguían un pago anticipado para poder cerrar el trato mira míralo tómalo acertea no dale dinero a la compañía esa nigeriana era un timo el cole era un timo los que fueron tan sensatos como para no pagar no los que fueron tan insensatos como para pagar no han vuelto a ver su dinero la policía está investigando pero parece incapaz de detener a estas estafadoras internacionales así que tuve suerte de no acertar el el rollo de los nigerianos dice no existe el mercado parece que el mercado vuelve a numerizarse sin caer en ninguna entencia en particular malo bueno deporte de juego nuestro análisis por lanzamiento de los caballeros está completo y tenemos los siguientes resultados mediaval y estrategia es una combinación muy buena la estrategia es una combinación muy buena muy buena la estrategia el señor del mundo parece muy importante el tipo de juego el consiguiente es muy bien si todo es mediaval es muy bueno vamos a aceptar bastante también en las combinaciones que le puse a ver tu a este a ver no vamos a darle a investigar investigame ninjas mamordas y tu si dame uno de ida la media pero por tenerlo para mí eso no me convence mucho a ver como está vendiendo ahora desbloqueada platino vende un millón de copias de un juego sin la vía un distribuidor otro super mega récord vamos sacando noticias del sector acabamos enterando de que los caballeros recientemente lanzados por suricato software han lanzado más de un millón en venta si el juego fuera un disco de música habría obtenido la clasificación de platino vale vamos suricato software así se hace bien tómalo ya tómalo vamos suricato software así se hace vale venga tu entrenas no entrenas no investiga investigame hay que hacer muchas cosas a ver investigame un proceso de personaje hay que investigar ahora que tengo pasta tengo pasta de sobra hay que investigar a tope antes de sacar otro juego hay que investigarme a tope antes de sacar otro juego porque tengo pasta de sobra para ello mi esposa de un completado mi esposa de otro juego tu ahora investigame ya mejorada tu me vas a hacer eh multigenero ah que no tengo puntos vale a ver después tenemos investigame eso vale vale ok hoy ya está en el mercado ha vendido 1.173.251 unidades generado 12.795.835 en ventas vale venga va para allá completado y ha mejorado vale vamos a hacer ahora investigar no tengo puntos de investigación ahora con la puta hay un poronaco hay cosas que investigar aquí pero un poronaco que los flipas hay cosas que investigar aquí acá no hay no hay no hay ahora punto de investigación así que nada si entreno con este este estudia el libro práctica, práctica, práctica especial especial esto es especialización motor 5.600.000 pero hace falta 5.600.000 pero estoy haciendo 100 realidad estoy haciendo para especializarlo ya en algo pero necesito millones millones de créditos 5.500 aguita ahora con muchísimos créditos una de vacaciones a este tío este también es de vacaciones para ahora empezar a hacer un juego a tope puesto grande por supuesto dice con este paquete tenemos nuestra propia sección en las salas principales de 3 podríamos esperar un número muy alto de visitantes venga a ver punto de investigación 10 10 10 10 10 5 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 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 Uff, agüita, colega. Casi cerca de un millón de personas se pasaron por mi conferencia de videojuegos. Oyentes 44.092 personas visitaron nuestra cabina este año. Hemos logrado quedar en el TOC 100 de conferencias. Hemos quedado en el puesto 44. Así termina el petardo este ya para poder hacer un juego. Dice el sector. Hoy, Gapel, la compañía responsable determinadamente exitosa de RFOM, anunció su intención de lanzar dispositivos de tablets llamados R-Pack. Las tablets no son una idea nueva en la industria de la computación, pero los intentos anteriores nunca terminaron de prosperar. Mucha gente espera que las R-Pack sean muy bien. Vale, a ver, nace un nuevo juego. Estar empleado, historias de juego, estar distribuido, en el trabajo laboral de nuestro propio. Garcer fuera, no juego. Debíamos crear un otro propio... No, porque no tengo punto de investigación. Así que venga, vamos a coger este plataforma. Firmar que el PC solo tiene de cuota ya en 13. Vamos a coger... Por ejemplo... Acción... No, adulto... Adulto... Role... Adulto... Simulación... Adulto... PC suiñe... Por el tema... Adulto... Simulación de vampiro... Simulación de vampiro... No puede ser... No va a ser de... Vida... Este... Miedo... Miedo... Adulto... Simulación... No, vamos a hacerlo por dentro de... Simulación de vampiro... No, vamos a hacerlo por dentro de... Simulación de vampiro... Sumulación de vampiro de estrategia... es una aventura de miedo aventura aventura, miedo vamos a ponerle cramers cramers miedo, aventura para adultos vamos a hacer ya marketing rápidamente de compañía pequeña es una campaña global de promoción para anuncios en revista con anuncios en revistas con demo y entrevistas vale, vamos para allá a ver, guardar partidas multiplicadas vale, Inky, historia de misiones que es aventura luego es jugabilidad, más bien yo creo que historia de aventura una aventura debería ser no sé si la aventura que será más importante el motor gráfico no solo acción no, aventura yo creo que más bien la jugabilidad también no, voy a poner a Junta también me quedo voy a poner a este y a la tipa le voy a poner el motor gráfico voy a poner un poquito menos el motor gráfico necesito puntos a tope son de de medio hoy es un poquito de febrina le dije a minche y me han dicho si la sustentación no no voy a jugar se ha puesto que me dispañe si la sustentación no no voy a jugar el problema es que como me equivoque cuesta el principio con respecto al éxito de scrimen piense que va a ser también recibido y ya lo jugo vamos a ser precavido si no me equivoco y metí la pata porque si se va a vender bastante se va a vender bastante tiene que haber sentido para que se vendiera más todavía o sea, metí ahí la pata creo pero bueno vamos a poner a Jonathan Baker Topper Inky lo vas a poner en este es artificial y la tipa yo dejo por aquí enseño de nivel aventura me lo he mejorado nada le he tope ahí metí la pata porque lo hubiera potenciado más creo que a lo mejor quise a metí la pata creo no sé con lo de no darles ahí hip hoy fue lanzar la nueva plataforma de juego GRPAC por Grapper a ver a ver ahora sí es que el diseño del mundo me imagino es lo más importante en la aventura yo creo así que laga Inky la tipa me va a hacer esto me va a hacer esto ahí y el tipo me va a hacer Jonathan Baker me va a hacer el gráfico que también va a ser bastante importante también no tanto como aventura pero también bastante importante una cosita así no, Inky es el gráfico Jonathan Baker haga eso no pues Judy Powell tiene que hacer entonces el diseño del mundo Jonathan Baker que me haga el sonido Jonathan Baker voy a hacer el sonido y aquí hacer los gráficos básicos estéreo mundo abierto cinco de noche mundo abierto una historia vale a tope venga vamos a ver fíjate lo que voy a vender voy a batir mi récord voy a volver a hacer mi récord personal Agüita siento chiquito expectación más increíble o sea 227 de expectación o sea 227 de expectación o sea Inky es una aventura es una aventura más crimen una aventura para PC de miedo más crimen aventura miedo aventura acción aventura acción de miedo crimen agüita con la expectación compadre apelar un poquito más para que nos den más puntos no den más puntos aquí en investigación apelar un poquito más pues ya no esto no va a dar más nada así que vamos a hacerlo ya esperáis un minutito si ves que no que no den más bolitas de esas que le damos el circuito de expectación pues no pues no perder más el tiempo vamos a ver diálogo subimos el nivel va a ser un juegazo lo estoy oliendo en el ambiente va a ser un juegazo Inky Jonathan Becker subió el nivel ahora lo desbloqueaba Versace crea un juego exitoso en cada uno de los cinco generos principales ¡buah! crea un juego exitoso en cada uno de los cinco generos principales ya tengo un juego bomba tengo cinco joyas cinco joyas cada una en un juego en una rama en cada una rama tengo cinco joyas cada una en una rama aumento de salario debidamente de experiencia los siguientes empleados han ganado un aumento Jonathan Becker 32K más de 42.000 al mes no hay investigación disponible primero que por el avanzado bueno cuando vengan las críticas críticas del juego han llegado las primeras críticas de Scrammer en el juego que acabamos de lanzar a ver a ver a mi me estoy viendo dos también y es mi peculiar pero bueno uff esperaba más nota la verdad esperaba más me encanta former game muy bueno game precioso all game últimamente me están dando por culo también el all game pero bueno a ver dale tu a como vendes tu reporte de juego rápido 7 o 7.25 no está nada mal para ser aventura una aventura de miedo es arriesgado es muy arriesgado ahora tu me vas a investigar multigénero no me da eh dame matar el nube fisica básica venga fisica básica que tú a mí a ver a mí a mí a mí a mí aquí no puede ser nada su putana para nada algún nuevo tema a mí por ejemplo más mord hasta venga más mord ahí a dónde está fuerte de juego también hizo por lanzamiento de Scream está cumpliendo un siguiente resultado mira una aventura es una combinación muy buena el motor parece un poco importante para este tipo de juego ah metí la pata porque le eché mucho motor sí le puse al motor más de la cuanta tiene que haber echado al motor a la historia por eso nos da un poquito la nota y bueno chicos esto ha sido todo por hoy ya bueno saludar mucho el gameplay de hoy esto es todo por hoy Nicky Gaming TV este es un juego de PC y YouTube espero que les te gustan tanto como a mí que me está encantando este pedazo de gameplay me está cantando me está arrasando sacando todos los logros haciendo juegos juegos bastante buenos ya conseguimos por fin nuestras joyas lo habíamos recibido en el gameplay anterior si me equivoco nuestras joyas de la corona Trigato Software hemos sacado buenos juegos en las 5 ramas en las 5 áreas nos estamos forrando nos está yendo todo de puta madre así que me está pasando bastante bien la verdad con este gameplay y por lo que os he pasado también como yo recordar darle like y comentar también vale siempre que se acudere con el caso un poco de respeto me da igual aunque sea no típica constructiva pero si es comunicación con respeto y típica constructiva también me mola y bueno también tiene bastantes reproducciones bastantes likes pero bueno si me se agradece pues vuestro like compartir comentar todo eso vale y esto me motiva a subir más vídeos y más rápidos de esta campaña y bueno nos vemos el siguiente día chicos así es todo muy bien vale hasta el próximo día